En las caras, las numeraciones, hay que tener en cuenta que acá en Peralvía hay varias gente que es un poco a nivel analfabeto, puede decir que no cuenta por eso, y han estado marcando al revés, no ha habido algo claro, no pueden ver en las caras las numeraciones. Y ahora, en la mañana, han puesto una banderola de la lista número 3 acá, y se les hizo presente al presidente del comité, y más ignoró eso. Y a Serenajo también. Y a Serenajo también. Ignoraron todo, y prácticamente a nosotros nos están dejando, nos están dejando... Ha habido como decimos. Ahora, acá jamás se ha presentado el alcalde, y que venga acá, se nos hace muy raro también. No, 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 no.